Para realizar mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás De mi enamorarte Mira que El día que de mí te enamoré Fui a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Medicarme a ti, que yo quiera adiós El día que de mí te enamores tú Fui a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que tuve De mí, mi amor Te enamores tú Fui a ver por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás De mi enamorarte Mira que Mira que El día que de mí te enamores tú Fui a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Medicarme a ti, que yo quiera adiós El día que de mí te enamores tú Fui a ser feliz y con puro amor Y me duele al pensar, que yo quiera adiós Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud, ese día que tuve De mi amor, enamores tú Ven por ti Y me dejaré de esta luz Ven de mí, ven de mí, enamórate Enamórate Necesito tu cariño Ay, necesito tu querer Ven de mí, ven de mí, enamórate Enamórate Cuando te enamores de mí El hombre más feliz Ven de mí, ven de mí Enamórate 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 Desde que te vi me perdí A primera vista me enchulé Enamórate 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 Enamórate